hey chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy can querido y les traigo el segundo capítulo de skyblock 1.19 bueno vamos a recapitular que hemos hecho en el capítulo 1 como vais a volver hemos comenzado la isla hemos plantado bastantes árboles hemos hecho la generador cobston y hemos ido a esa isla de allá pues yo quiero comentar que también he muerto porque porque me estaba quedando en el general cobston y me han matado los fondos porque no hemos dormido tres días ahora vamos a ver un poquito de boca porque porque vamos a ir a esta isla de bueno estoy yendo por aquí espero llegar al menos donde está esa cosa y allá aunque creo que es un poquito más allá pero bueno ya lo iremos calculando poco a poco tenemos que hacer esto de dos bloques porque si no tengo más miedo de hoy en de fondo es valarme porque es un bloque lo más de ancho ahora sí tenemos que por el cubo que va a venir aquí el cubito aquí está lo vamos a llevar lo vamos a voy a colocar otra vez aquí porque porque voy a hacer esto de 2 de ancho para obviamente no caerme y para estar más seguro más que todo porque me da un poquito de miedo tengo que ser sinceros chavales ya voy a terminar esta parte de aquí vamos a ir colocando los últimos bloques y después volvemos o bien para colocar el agua o chicos vamos a colocar el agua por lo visto me quedan ostras me quedó unos cuantos bloques más por yo creí que ya estábamos a pero no está todavía todavía no está otra isla ya espero súper lejos de este hielo what a fuck vamos a bajar poco a poco ahí vamos a ver si caemos tranquilos a un bloque del vacío por lo que veo a que tenemos el cofre otro veloz una manzana dorada o mira esto maldición respiración esto si nos viene bien así que chicos lo que vamos a hacer ahorita es ir por la obsidiana vamos chicos mira mira lo que ha pasado se ha congelado el agua espectacular que se haya congelado el agua problemas problemitas problema y vuelto de un problema en de con mi disco y problema con mi disco chavales ha sido muy simple chavales se ha llenado mi disco completamente bar más no sé qué parte que no se podía haber visto pero mientras tanto les voy a comentando que hemos hecho este pequeño cultivo ambiente hemos he dicho que voy a aplicar paisango de piedra como vais a poder que siempre va a caer nieve chavales tenemos que matar a eso de experiencia bien digamos ya hemos creado una granja de ahora ahora vamos a ver si esto se convierte en agua por favor que si esto está bien y esto también espectacular agua infinita chavales ya podemos tener agua infinita bueno esto lo tendría que trasladar allá no te creo chavales está quemando pero si está quemando como ostras chavales es que en cada serie algo se me quema chavales es que es impresionante pero no hay ningún lugar para que se expanda es el que espectacular mi vida chavales con el fuego pero que van a colocar un pequeño pozo y ya que vamos a colocar 1212 y ya lo tenemos hecho aquí agua aquí y ya podemos colocar agua aquí para tener agua infinita aquí en la base de chavales y necesitamos tierra chaval estiva para que para hacer un pequeño cultivo tenemos que ampliar un poquito más la isla pues chicos por acá van a colocar un pequeño cultivo a ver si lo podemos colocar bien van a ser una pequeña escalerita voy a colocar esto aquí colocar aquí guata algo leveado el agüita y por acá van a ser un pequeño cultivo no es gran cosa pero no tenemos más más tierra chavales eso es el problema pues ya que seamos vuelto de un problema obviamente con mi disco y que es el problema con mi disco chavales ha sido muy simple chavales se ha llenado mi disco completamente y no he podido grabar más no sé qué parte y que no se podía haber visto he dicho que voy a aplicar un poquito más porque estoy muy pero muy mal de piedra en un caso no se está yendo ahí al nether como vais a poder ver que lo tengo por ahí y así que chicos lo que voy a hacer obviamente seguir picando y maderita también y por aquí vamos a hacer la granja hemos después de eso así que chicos vuelvo cuando tenga todo muy chico ya está de vuelta y obviamente vamos a construir la granja de mods que les estaba comentando obviamente ya me impuesto a hacer la base como vais a ver he puesto cofres aquí esto simula obviamente las tolvas porque no tengo tolvas obviamente porque no tengo llevo obviamente también quiero comentarles que he puesto esto que es bambú obviamente que hemos hallado ahí en el portal nether que va a crecer obviamente mira vemos ya está creciendo ya creo que está voy a hacer un timelapse obviamente y nos vemos cuando ya lo haya terminado y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Que lo he hecho mal! ¡Ah, tío! ¡Que lo he hecho súper mal! Tenía que subir y tenía que haber tapado esa parte de ahí. Necesito hacer one. No, es impresionante. ¡Ostras! Otra vez me jodió ahí. ¿Qué serie no salen mal mis cosas? En todas mis series sale todo mal, chavales. No es que complicamos mucho cuando digo que en nuestras series salen súper mal las cosas. Y bueno, ya iré solucionando los problemas. Pero bueno, hemos muerto unas cuantas veces en este capítulo. Más por mi tontería que otra cosa. Bien, ya hemos creado una granja de mods. Se vamos por ahí. Y ya tenemos patatas, chavales. Ya tenemos patatas que ya podemos plantar espectacularmente bien. Matamos bastante. Tenemos experiencia. Pero eso es lo que me... Me ha sorprendido totalmente, chavales. Me ha sorprendido totalmente la araña. ¡Uf! Chavales, chavales. Mira, había venido una bruja ahí. Pero no hemos logrado coger toda la parte que quería. Pero bueno. Mira, ya tenemos algunas cosas de encantadas. Eh... Ponemos patatitas por acá. Ponemos esta cosa por acá. Y esto ya, obviamente, lo hacemos esto para poder tener más. Y ponemos esto acá, esto acá, esto acá. Muy bien, chicos. Hay una isla por allá que he visto. Que me ha... Que me ha dado mucha curiosidad, en verdad. Para terminar el episodio vamos a explorar la isla que he visto por allá. Así que necesito bloques. Así que, bueno. Voy a estar en generado de piedra. Y volvemos cuando tengo los suficientes bloques. Bueno, chavales. Tengo más o menos dos stats y unos cuantos más. Así que, bueno. Vamos a ir avanzando a ver si podemos llegar. Así que, chicos. Yo veniendo por acá. He visto eso de allá. Y dije... ¡Wow, wow, wow! Tenemos que ir allá. Así que, bueno. No, tío. Tan cerca, pero tan lejos a la vez. Chicos. Ya lo tengo por aquí. Espero traer el cubo de agua. Tenemos cubo de agua. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Que tenemos cubo de agua. Tranquilamente. Cubo de agua. Y bajamos, bajamos. Bajamos, chavales. Bajamos. Por acá podemos sacar esto. Y glue, chavales. Y glue. Oh, mira que tenemos por aquí. Tenemos semillas. Bueno, tenemos una sabanzana. Tenemos carbón vegetal. Tenemos algunas cosas. Mira. Oh, sí. Tenemos la cama. Espectacular. Bien. Bueno, chicos. Aquí me voy a despedir con esta bonita cabecita. Así que, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Upfibersen. Upfibersen. Chicos. Seguro habéis visto el click final. Y bueno. Ah, qué trampa para bobos. No lo había visto. Y he perdido el cubo, chavales. He perdido el cubo. Ay, chavales. No me lo puedo creer. Creo que puedo. No. Con esto no voy a hacer un cubo. Porque me falta bastante. Bueno, chicos. Ya veré cómo voy a solucionar este problema. Mientras tanto, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Upfibersen.